Cuba Información El Congreso, el primer Congreso Internacional de Comunicación Popular. Este Congreso, hoy con la lectura de los últimos puntos elaborados en estos días, tenemos unos desafíos muy grandes. Uno entre todos, el más grande yo creo, es la creación de la Universidad Latinoamericana de Comunicación, que va a ser un desafío gigante pero importante para que al fin podamos tomar en mano la comunicación popular, la comunicación real y no más contra información. Nosotros hacemos real información. Entonces, por fin podamos formar, aprender y autoformarnos en términos de comunicación. Aprender a contraatacar el instrumento de CNN, de BBC y de todos los grandes medios publicitarios del sistema. Y bueno, uno de los desafíos es esto. Otro desafío, hay varios, ¿verdad? Nosotros ante todo como brigadas, ¿qué trabajo hacemos? Como brigadas somos un ente, somos un grupo de compañeros que tiene células en todo el Estado, en Italia, en Paraguay, en Francia, en País Vasco, acá la cabeza queda en Caracas, por supuesto. Y bueno, ¿nuestro trabajo cuál es? Nuestro trabajo es buscar y construir herramientas para abatir el cerco mediático, para construir una guerrilla mediática que sea a favor nuestro. Porque estamos en una guerra con armas impares. Estas empresas publicitarias tienen cientos de diseñadores, producen miles y miles de noticias falsas al día. Ellos manobran el pensamiento común de las masas. Y bueno, entonces es hora de cambiar esto. Las brigadas son articulaciones, vamos a utilizar esta categoría, articulaciones internacionales. Como dije antes, tenemos células, por ejemplo, yo estoy en Italia ahora y estoy trabajando en Italia, estuve un año en Paraguay, trabajando en Paraguay. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabajan las brigadas? Trabajan construyendo, seleccionando y construyendo una célula que pueda ser activa, tener un diseñador, tener un periodista, tener un traductor. Por ejemplo, en Europa, ¿cuál es el problema que tenemos que en Europa nosotros? El idioma, el español, nadie habla español en Francia y en Italia, ¿verdad? Entonces tenemos que traducir materiales. Y no es todo, eso es el primer paso. Y luego producir, explicar lo que pasa en Venezuela. Este congreso, ¿verdad? Yo quiero decir, esta mañana, CNN, esta mañana, hoy, 4 de diciembre, CNN, habló, como siempre, más del Congreso de Comunicación Popular que se tiene ahora aquí en Caracas y denunció el terrorismo mediático que nosotros hacemos. Atención, denunció el terrorismo mediático. O sea, una categoría nuestra, la categoría terrorismo mediático, este es un ejemplo. La categoría terrorismo mediático es nuestra categoría que nosotros utilizamos. CNN esta mañana publica algo sobre el terrorismo mediático que nosotros, la izquierda mundial, está haciendo, ¿verdad? Esto es muy importante porque entonces entendemos de cómo ellos se apropian de nuestra categoría, se apropian de nuestro lenguaje. Nuestra respuesta debe ser una respuesta fuerte para tomar nuestra posición, para revalir como terrorismo mediático sea nuestra categoría y ellos sean los terroristas. Ellos son los terroristas, ¿verdad? Porque ellos son capaces de no hablar de golpe de estado en Bolivia, por ejemplo, ¿verdad? O la bacheleta es capaz de no hablar de masacre en Chile, ¿verdad? Y se preocupa de acá. Entonces, en ese sentido, en ese sentido lógico, tenemos que construir contra información. Discúlpeme, información real. Discúlpeme, información real.